APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación Más información www.más.org ¡Gracias! Antisuyo Kichwa Runakunaka, Sarayaku Pastaza, Markamantamikano. Nyukanchi Kuri Kausaikunaka, Kangmi, Alpamama, Ashkayachai, Kikinshimi, Shinapas, Sacha Hampikuna, Mikuikuna, Hawaikuna, Yakukuna, Shina, Kuchakunapash. Shinapash, Antisuyo Runakunaka, Wankuchih, Liyakih Runakunami Kano, Chasnallata, Nyukanchi Kausaikmanta, Maka, Nakushpami, Harkano. Nyukanchi Kapanapse, Masikunami, Kunanpunja, Apamushka, Imaxinami, Sukumbíos, Markapi, Lagoagro, Kitipika, Afroecuatoriano, Masikuna, Paikunapa, Punja, Tayalin. Shinaka, Riku Pashunchi, Imaxinami, Paikunaka, Kaikunata, Yalinkashka. Los afroecuatorianos residentes en la provincia de Sucumbíos realizan anualmente tres días de actividades conmemorativas por el Día del Pueblo Afroecuatoriano. Celebraciones en honor al líder afrodescendiente Alonso de Ilyescas, máximo héroe de la libertad del pueblo afroecuatoriano. Los afroecuatorianos residentes en Sucumbíos están organizados y cuentan con 17 años de vida jurídica, tiempo en el que han realizado numerosas luchas por sus derechos. El pueblo afro en la provincia de Sucumbíos, estamos radicados aquí de todas partes del Ecuador, estamos aquí asentados en la provincia de Sucumbíos. Y hemos venido arrastrando lo que tiene que ver a nuestra cultura del pueblo afroecuatoriano. En el lugar que estamos, la estamos fortaleciendo, la estamos conservando y también la estamos difundiendo. Se menciona que la cultura del pueblo afro está perdida, no está perdida, está olvidada. Los hermanos afro llegaron desde Esmeraldas a Sucumbíos en 1970, migración que se debió a la búsqueda de fuentes de trabajo. Ellos fueron los encargados de empalizar las primeras vías que abrieron las compañías petroleras. Los que se quedaron recuerdan ese pasado y esperan que en la memoria histórica de esa provincia se los recuerde. Hemos estado en un proceso donde la constitución dice que ya se dio a conocer que es un país multicultural y plurietnico. En cuanto a eso, damos a conocer todas nuestras manifestaciones de nuestra cultura que se estaba perdiendo. Pero ahora los afrodescendientes, los que somos, estamos regresando. Como hay una frase que dice el presidente de Senegal, los pueblos ancestrales tienen que regresar a su pasado para que puedan conocer la civilización. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, regresar a nuestro pasado, a nuestros primeros africanos que vinieron a trabajar aquí al Ecuador con mano de obra gratis y a la fuerza. Y por eso estamos reivindicando nuestra cultura ahora, rescatando el pununo, el bombo, la marimba, las comidas, vestimenta. Nos falta que se está trabajando en un proceso antropológico para rescatar mucho de nuestra lengua. Claro que no ha sido olvidada porque en el norte de Esmeralda, por la parte de Timbirí, que ellos que sí hablan un poco su lengua propia, que aún no la han olvidado. Al final de la celebración, los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales, versos, arrullos improvisados, deportes, gastronomía, presentaciones artísticas y se transmitió a los presentes la historia del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la lucha como pueblo afrodescendiente, los líderes tienen solo un mensaje para los jóvenes, conservar su cultura. O sea, lo que más deberíamos rescatar es el respeto, como nos enseñaron nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron a respetar a los mayores, a portarnos bien donde estábamos. Entonces, esos son valores que te valen hoy, mañana y siempre. Donde tú te encuentras, siempre te hacen respetar, te respetan, porque das respeto. Lo que más debería rescatar nosotros es nuestra música, nuestra comida, nuestra forma de ser, nuestra historia, porque el negro es amable, el negro es alegre, el negro no es triste. Si tuvieras un negro triste, está enfermo. Otro de los recuerdos de esta fecha conmemorativa fue cómo el pueblo afro se unió a los indígenas para luchar contra los invasores. Hoy en día, aunque muchos no conocen esta realidad, al parecer sí está en el inconsciente de quienes habitan en Sucumbíos, ya que la convivencia entre indígenas, negros y mestizos es armónica y de hermandad, aunque aún falta mucho trabajo para lograr la equidad, la igualdad y el respeto. ¡Suscríbete! Entre Inbabura, Esmeralda y Carchi se ubica un lugar con exuberante flora y fauna, con ríos que no han sido contaminados por actividad minera. Esta es el territorio Agua. La gente de la nacionalidad Agua vive en este territorio desde tiempos ancestrales, rodeados de grandes afluentes de agua que desembocan en el océano Pacífico. Un lugar de difícil acceso por falta de caminos. Quizá por esta razón han logrado mantenerse íntegros y han conservado sus valores cuidando y respetando a la naturaleza. Andando por aproximadamente tres horas, por caminos estrechos y lodosos, pasando cascadas, quebradas y bosques frondosos, llegamos a Pambilar, donde la gente es sencilla y sincera. La comunidad de Pambilar, como tal, se creó el 18 de marzo de 1988. En esta comunidad, los primeros fundadores fueron Pablo Rodríguez. Ellos vinieron de Nulpe Medio, de la República de Colombia. Seguido de ellos, vinieron las familias de segundo pai, Moisés Cantincuz. Ellos fueron los primeros fundadores que llegaron aquí a Pambilar. Allí se creó la comunidad con una estructura tradicional. Es decir, con madera tradicional la construyeron una pequeña casa comunal, donde habitaban estas familias. Siempre nosotros buscamos las cuencas de los ríos porque ahí son las tierras productivas, se puede decir, en este sector. Porque el campo productivo es muy pobre aquí. Entonces las cuencas de los ríos siempre tienen una oportunidad para cultivar, para sustentar a las familias. Pambilar tiene una pequeña escuela y un centro médico donde la gente acude cuando se presenta alguna emergencia. Aquí la gente vive tranquila. Los niños juegan con la lluvia, juegan con el río. Lejos de los aparatos tecnológicos, los niños logran sentir la conexión con la naturaleza. Sus juegos, sus risas y miradas hacen de Pambilar un lugar asombroso. Había mucha cacería, ellos podían alimentarse muy bien. Por ejemplo, había bastantes peces, había animales en el monte, había también frutas. Entonces ahora podemos darnos cuenta que ya no contamos con esos recursos. Se están agotando, se nos están agotando cada vez. Los peces en el río ya casi poco hay. La cacería en el monte también hay poco. Entonces la gente empieza a vivir, ya a cambiar la costumbre. Por ejemplo, ahora es necesario buscar una alternativa económica. Por ende la gente necesita buscar otra viabilidad para poder vivir. Esta es una comunidad cuyos habitantes disfrutan de la tranquilidad y belleza de su entorno. Pero también necesita servicios básicos y un camino de acceso. Las autoridades provinciales necesitan trabajar para esta comunidad, pero con una visión que proteja el contexto natural y cultural. Para los Zawá, sus territorios representan su existencia. La naturaleza es un ser vivo al que se debe cuidar. Los Zawá practican la reciprocidad. Saben compartir lo que tienen con los demás, así como la madre selva comparte sus frutos con ellos. Pambilar es un lugar cálido y sencillo que nos hace entender qué es el Sumacauce para los pueblos originarios. ¡Gracias! ¡Gracias! o chaypa jipaka taki amarumasitami rixispa katipaxunchi y machinami paikia runa warmi mantigra juzgata chaypa manganya la tulpa o cochita amorosa nishkatami uyaspa katipaxunchi masikunan sinaka ama ripangichichu manos trabajadoras mujeres solidarias sembrando el futuro de un niño joyería de semillas sumac muyu yamma mago amy jajabutasinang eikito amy jajabutasinan na cu Alpa Mamitapi Murukunata Guiñachispa Sumak Mikuikunata Rorapanchi Kikingunapa Maimandakas papas Xamupangichija Dukuikuyata Miku Pashunchik Miku Pashunchik Nuestra comida Es su comida Kunangasuk sumak Yaguar mitami Riksishpa Kategripanchi Masikuna Paika Wawamandapacha Kamana Kairuna Kauzaikunapika Vinyar Elkacho Sinapas paika Jatunyashpaka Nyukanchi Yoyaykunata Hapishpa Nyukanchi Runa Kauzaikunata Hapishpa Mistisarerka Kai Runa Kauzaipi Sinami Yachahurka Runa Simitapa Sinami Kunanga Hip-hop Nishka Takikunata Rorazpapurin Nyukanchi Simipi Hasta Ongarin Kaita Sinjiachispa Katingapaka Paipashutitami Shukta Churarerka Chaimandami Paipashutichirin Taki Amaru Riksipashunchik Yo me llamo Takiamaru Nací en Colombia Sí Pero ya vivo aquí Bueno, acá en la comunidad de Morales Chupa Llevo tres años Soy MC Hago rap A eso me dedico A componer A cantar Ahorita estoy En el proyecto de sacar el disco de la mafia andina Como solista, digamos Y de ahí estoy estudiando Medicina andina Una tecnología En la Jato En Yachayhuasi se llama En Colta Desde la historia Que conocemos Es como que Se han puesto los nombres Sin significado Por eso me cambié el nombre Taki Porque Pues la música Me hace sentirme viva Así Lo que ha construido Ha construido a mí Y el Amaru Pues Amaru es la boa ¿No? La serpiente El símbolo De la espiritualidad De la sabiduría Bueno, aquí Vivo bien Vivo tranquila Siento que acá está todo Yo vine aquí Cuando tenía 15 años Ahora tengo 24 ¿Tú te consideras Kichua ya? No, yo vine aquí Antes de ver Número Me ha construido Y yo vine aquí Más de 2 Yo vine aquí Yo vine aquí Y yo vine aquí Sinji porque alpama guan rimana kanchi, o sea, miski shunguta micharina kanchi, na yangamanda rimana ushanchichu. Aquí estamos todas las mujeres cantando, conectándonos con las hierbas sagradas, las plantas, la medicina, todo lo que siente mi alma. Yo no quiero hablar desde el odio, es puro amor lo que traigo en mi corazón. Soy la lírica, soy el poder hoy, qué difícil es esto de la improvisación. Hacíamos rap de niñas, con una amiga que es de Quito y otra amiga boliviana. Entonces ahí un amigo rapero de Quito dice, uy no, ahora sí ya se armó la mafia andina. Entonces yo, wow, se me iluminó así la vida. Dije, yo voy a sacar la mafia andina, algún rato pues la voy a sacar. Porque era como, ¿cómo es que yo voy a llegar con un mensaje dentro de la estética rapera, pero con una propuesta distinta? De verdad. Porque yo, ¿para qué voy a proponer revolución subida en unos Nike? O en unos Reebok. Nosotros mismos, por fines religiosos, económicos, políticos. Y si somos distintos en el desequilibrio le damos fuerza y poder al enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tómate tiempo, acuérdate. El año anterior, con el ensamble que hicimos de mis temas con el Ati, Cachimuel, el Rumi, el Jesús, ahí yo me empoderé de querer sacar la mafia andina como solista. Porque ellos ya tienen otros proyectos y es muy difícil manejar una banda. Entonces para mí es muy importante vender, porque es un producto que se va a vender, porque yo quiero vivir de esto, porque es un trabajo. Quiero ir a festivales, quiero dar conciertos en muchos lugares del mundo. Y también quiero dejar esto así como el inicio de un proceso, ¿no? No es que sea el primer rap en lenguas originarias, no. Tendría el atrevimiento a decir que es la primera mujer que está haciendo rap en Kichwa y con estos temas. Pucapacha es un proyecto que este año como que ya se está solidificando. No es a la ligera el Pucapacha. Qué bueno. Ni ninguno de los discos que vaya a sacar va a ser a la ligera. De corazón sí quiero que el mensaje llegue, pero que también la música marque un giro también en las cosas que se están haciendo en el rap. Cuando uno hace lo que le gusta, contribuye al mundo, ¿no? A la energía, a uno mismo. Yo soy feliz componiendo y rapeando y de eso quisiera vivir por el resto de mi vida si es posible. Y para que ese rap tenga sentido, pues yo tengo que seguir viviendo aquí. Si no, no va a tener sentido mi rap. Entonces, contribuye a la humanidad más al pueblo Kichwa y a las mujeres en decir, sí pues, somos una cultura milenaria que sigue viva y que es una opción al mundo de poder. Si es que nos hemos logrado mantener tanto tiempo ante tanta basureo, ante tanta denigración, racismo, ignorancia y todas las ismos y cosas feas que ha vivido el pueblo Kichwa. No pues, aquí estamos, por algo hemos luchado tanto, entonces vamos a seguir. Todo es necesario y todo tiene una causa, ¿no? Todo tiene un sentido de vida. Nada es de gana. Eso sentí yo cuando empecé a investigar el camino del Runanyang. Lo que pasa es que ahora sí se ha perdido esa causa por un tema, sobre todo material, ¿no? De querer separar lo material del espíritu, o sea, de querer separar todo una cosa de la otra. Uno no tiene nada que ver con otro, entonces todo empieza como que a malllevarse. Pero aquí hay como una puerta de esperanza. Porque todavía se siembra, entonces mientras uno siembra, entiende el ciclo de la vida, ¿no? Entiende que todo es muerte y todo es vida y todo es muerte y todo es vida. Y entonces cuando uno está conectado con esos ciclos tan elementales como son el agua o el fuego, la semilla, el viento, los tiempos, uno está como más abierto a las demás personas y más respetuoso y más recíproco y más... En una vida de conciencia, sí, de entender, de entender y de respetar al otro. Los cantos, la mafia andina, esta que arde. ¡Gracias! ¡Vamos a la mafia andina! ¡Gracias! 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 En este espacio de La Tulpa vamos a conversar con nuestros líderes afrodescendientes en Cochita Morosa. Para mi pueblo afrodescendiente la Cochita Morosa es un espacio para conversar en confianza y compartir la sabiduría que cada una posee. Para usted qué es la Cochita Morosa? Es el espacio de convivencia, es el espacio de vida, es el espacio de relacionamiento de la familia, de esa familia ampliada, es el espacio del aprendizaje. Pero vamos un poquito, que nos cuente, ¿qué es el territorio ancestral y dónde está ubicado? El territorio ancestral afroecuatoriano está ubicado entre las provincias de Imbabura y Carchi. Al inicio de la colonia se le conoció como Cuangue, luego se le denominó la Cuenca Alta y la Cuenca Baja del río Mira. Luego desde la cosmovisión de los pueblos se le denomina el territorio ancestral afroecuatoriano de Chota, Salinas, la Concepción y Huayupe. Y desde la agenda política de las mujeres afroecuatorianas del territorio, le hemos denominado el territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi, con esta cosmovisión de las mujeres. Bienvenido, don Raúl, a este programa. Cuéntenos, ¿por qué se denomina territorio ancestral? Bueno, gracias por la oportunidad. Estos son los territorios donde estuvieron nuestros ancestros. Estos son los territorios de lucha de nuestra gente, donde se ubicaron obviamente en la condición de esclavizados. Desde allá viene todo este proceso. Entonces, creemos que Imbabura y Carchi, estas 38 comunidades que están ubicadas en este sector, viene por las raíces de nuestros ancestros. Ya. Siendo este un proceso de lucha, ¿qué les motiva a ustedes y les da fuerza para continuar con este proceso? Bueno, yo creo que hay que hacer todo un proceso de rescate. Ahí está la sabiduría de nuestros ancestros, ahí está. Pero pensar que todo este rescate tiene que ser integral, donde vayamos caminando hacia un proyecto de vida, un proyecto de vida sin perder esa cosmovisión de nuestros territorios, de nuestros antepasados. ¿Y cómo se han organizado las mujeres dentro del territorio para seguir aportando con el mismo? Fue en el año de 1999, cuando fue el primer encuentro nacional de mujeres afrodescendientes, que justamente fue en el territorio ancestral en Ambukí, Valle del Chota, cuando se sentaron a reflexionar de algunos problemas de las mujeres. Hay organizaciones que se han unido mujeres para reflexionar, primeramente, y fortalecer su identidad, en primer lugar, de acuerdo a la cultura, esa identidad cultural. Luego, ante las necesidades, las inequidades, las violencias, el racismo, las mujeres se sentaron a reflexionar y que era necesario pensar en políticas públicas. Para continuar con esta amena conversación, les invito a degustar de este delicioso tostado que tanto nos encanta a los afroecuatorianos. Y continuemos. Barbarita, cuéntenos, aparte de estos logros, ¿cuál es lo que ha conseguido hasta la actualidad el pueblo afrodescendiente dentro del territorio? Nos hemos sentado en la mesa a conversar con los distintos actores de los GAD territoriales. Estamos hablando de una red que está conformada de 11 GAD parroquiales y 4 GAD cantonales y 2 provinciales. Con esta organización estamos en el siguiente paso, el paso más importante es que sea reconocido como un consorcio y también ya tiene una guía, una guía didáctica para trabajar, que es el plan estratégico. Este plan estratégico contiene cuatro ejes fundamentales. El primero es agua de consumo humano y agua de riego, que es una gran necesidad y que tienen todas las comunidades. El segundo eje es empleo. El tercer eje estamos trabajando con el tema de equidades de género. Y el cuarto eje es la tierra. Desde las mujeres también los logros que hemos tenido también es contribuir para que se fortalezca una educación con identidad, una educación que vaya a complementar el sistema educativo que no ha tomado en cuenta la cultura, los aportes y los saberes y la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano. ¿De qué manera se han logrado sostener? Porque deben participar de diferentes... Se ha logrado sostener es con el liderazgo. Hay que reconocer el liderazgo de don Raúl Maldonado, quien ha sido el puntal para mantenerle unido a este consorcio, a esta red. Y las voluntades de los distintos GATS parroquiales y también la voluntad de los alcaldes de los cuatro cantones. El apoyo de la cooperación internacional, que ha sido también un puntal fundamental. Don Raúl, cuéntenos, ¿cuál es el papel que tienen los GATS dentro de esta red que ustedes han conformado? Cuando hablamos de un proyecto de vida, estamos hablando de un proyecto incluyente. Un proyecto de vida no puede ser excluyente. Entonces nosotros estamos clarísimos de que tenemos que trabajar conjuntamente por todo ese pueblo que vive en nuestros territorios. Cuando estamos avanzando en el eje de la reducción de las inequidades en la tenencia de la tierra, con la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales, hay un artículo donde nos está hablando sobre el Fondo Nacional para la Compra de Tierras. Entonces ahí creemos que nosotros tiene que aplicarse un interés que nos facilite con 4 o 5%, no más. Todas las organizaciones que han tenido acceso a la tierra y tienen un crédito con el 11%, todas ellas están prácticamente acumuladas. Tanto el capital como el interés nadie puede pagar. ¿Por qué creen que es importante ustedes que todo lo que nos han comentado se difunda lo que ha hecho el pueblo afrodescendiente? Hay algo fundamental. Necesitamos que las autoridades conozcan. Nuestra demanda simplemente es, cuando hablamos de un proyecto de vida, es que nos atiendan también en nuestras necesidades básicas. No es justo que nuestros territorios hasta ahora no puedan tener el agua potable, el agua de consumo humano. Y para ello necesitamos esta difusión. Y para terminar, un mensaje final para nuestros amigos televidentes. El mensaje más percedero es que seamos solidarios. El pueblo afroecuatoriano también ha venido trabajando en sus luchas y en sus propuestas, porque no ha sido solamente la queja. Y porque también debemos ser propositivos y creo que hemos sido pioneros en ser propositivos. Porque las luchas siempre han venido por la libertad, las luchas por la vida, las luchas por la tierra, las luchas por la organización, las luchas por el reconocimiento y las luchas por mantenernos con nuestra cultura en este territorio ajeno. Sin duda alguna, en el territorio ancestral se está trabajando de a poco para lograr este reconocimiento y el desarrollo de cada una de las comunidades. Bajo un mismo sol estará visitando el territorio ancestral para conocer la realidad de cada una de estas comunidades. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Mashe! 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 ¡Oh, my God! ¡No! ¡Mashe! ¡Mashe! Si naka masikunan yuka wanga, hipa kunapituparipasunci, si naka kakai mikashka bahu un mismo sol, kaya kaman masikunan. Kaya kama, kaya kama, kaya kama.